Hola, estamos en Vejez Creativa, hablando hoy de sexualidad y la pareja lésbica. ¿Qué pasa con las crisis de parejas lésbicas? Vamos a platicar con el doctor David Barrios, que es médico, sexólogo, psicoterapeuta y tienes, David, una larga experiencia en atender parejas, incluyendo las de orientación lésbica. Así es. Pues mira, la crisis se vive, por supuesto, en la pareja amorosa y erótica conformada por dos mujeres, pero me parece que tiene peculiaridades que la hacen bien distinta a las crisis que ocurren en la pareja gay y en la pareja heterosexual. Creo, en general, que dos mujeres que están involucradas amorosa y sexualmente poseen, hoy por hoy, más recursos para salir adelante de estas crisis, crisis de la edad mediana, crisis de la vejez, crisis en general de la vida sexual. ¿Por qué? Por una razón en la que pocas veces nos detenemos a reflexionar. Cuando un hombre y una mujer están en un vínculo erótico, generalmente están muy fundamentados en el coito, en la relación de penetración y su menú erótico se reduce a eso. Y en el caso de dos varones, también, o es una penetración anal o es el llamado guawis, el sexo oral, y no pasa de ese menú. En el caso de las mujeres, he visto, saben desplegar muchísimo más su repertorio erótico porque no están centradas en la penetración, aunque tengan juegos penetratorios, ya sea con los dedos o con dildos, pero no es el centro del vínculo erótico. En otras palabras, hay más caricias, hay más recursos de erotización, introducen elementos de masajito erótico, su repertorio de besos de distintas categorías y profundidades es más amplio, y en general su vida erótica creo que dispone de mucho más recursos que las que tradicionalmente tiene la pareja gay y la pareja heterosexual. Pero déjame preguntarte algo, ¿la pareja heterosexual podría desarrollar ese ejercicio? ¿La pareja homosexual masculina podría también desarrollar, salir de estos límites? Así es. ¿Cierto? Para eso se necesitan dos cosas. Una, que como en muchas cosas en la vida, le hagamos más caso a las mujeres, que aprovechemos su experiencia y su sabiduría. Y segundo, el que dejemos a un lado, que desechemos los roles sexuales y eróticos rígidos y estereotipados. Porque si seguimos incurriendo en eso, en las parejas heterosexuales y la pareja gay, bueno, sin duda vamos a seguir reproduciendo esos modelos, disminuyendo muchísimo las cuotas de placer. Entonces, si somos capaces de reformular nuestra vida erótica, si aprendemos de las mujeres, de las mujeres lesbianas, si incorporamos más recursos, que vayan más allá de lo que yo llamo el coito chimpuncuazo a lo que te truje, chencha, sin duda que se va a enriquecer nuestra vivencia erótica extraordinariamente. De hecho, en psicoterapia sexual humanista es lo que hacemos. No solamente solucionamos las disfunciones de la vida erótica, o para decirlo con más modestia, no solamente propiciamos que la gente solucione sus problemas de disfunción erótica, sino que además procuramos una expansión mayúscula del repertorio erótico que nos lleva a lo que llamamos el erotismo integral. Y el erotismo integral no es privativo de las mujeres. Por fortuna, los hombres y las mujeres que no forman, desde luego, la pareja lésbica, lo podemos aprovechar a plenitud. Oye, pero todavía hay un dejo de que la sexualidad femenina, la sexualidad a las mujeres se las enseñan los hombres. Los hombres se van a hacer sentir, ¡guau!, lo que nunca has experimentado, etc. ¿Cómo se da este crecimiento en una pareja lésbica, si precisamente prescindieron de hombres? Bueno, entre otras cosas, porque aquel ego masculino que mucha gente estimula, o sea, otros hombres y otras mujeres, aquí no existe. Aquí es decir, bueno, yo soy dueña de mi cuerpo, yo tengo derecho a mi placer, yo puedo determinar el estilo y el rumbo que quiero que tenga mi vida sexual. Yo sé dónde me gusta ser tocada, yo sé dónde a mi pareja le gusta ser acariciada, yo sé cómo puedo utilizar la palma de mis manos y la yema de mis dedos para estimular puntos clave del placer. Yo misma poseo la sabiduría para tener una vida sexual más amplia y más enriquecedora. Yo creo que esos son los elementos fundamentales. Ahora, mucha gente no lo sabe, mucha gente apenas lo podría intuir o lo puede ignorar por completo. Creo que llevar la buena nueva de que la vida erótica puede ser muy plena independientemente de nuestra orientación erótico-afectiva, es decir, no importa si somos heterosexuales, homosexuales o bisexuales, no es tan importante que seamos hombres y mujeres, ni tampoco la edad que tengamos. Todas y todos tenemos derecho al placer sexual e ir hacia adelante, mejorándolo día con día. Finalmente, ¿cómo logramos que este erotismo integral se desarrolle en los hombres? ¿Pareciera que los hombres son, como tú dices, no todos, pero sí una gran mayoría, al chimpunquas? Bueno, primero criticando y haciendo lo necesario para ir liquidando nuestros machismos y nuestros micromachismos. Y luego adquiriendo educación sexual integral, trabajando por ello. Sostenemos que necesitamos educación, más educación, y si hiciera falta, más educación. Desde pequeños. Desde pequeños habría que desarrollar esto. En un proceso que dura toda la vida, porque la educación no es algo que acaba cuando tenemos un certificado de doctorado o de primario o de prepa. En realidad, la educación sexual no nos hace adquirir diplomas. Se educa sexualmente para aprender a vivir y para aprender a disfrutar del derecho que tenemos todas y todos del placer. ¿Qué le propones a los hombres que nos están viendo en este momento? ¿Cómo avanzar en mi experiencia erótica a favor de mi vida de pareja? Yo lo primero que recomendaría a los varones que nos hacen el favor de vernos y escucharnos, es que hagan una revisión de cómo está su vida sexual. Por ejemplo, que se pare este hombre que nos ve y nos escucha ante el espejo, que vea los ojos a esa imagen que se refleja en el espejo, que lo vea directamente a los ojos para preguntarle, ¿cómo está tu vida sexual? ¿Cómo está tu vida erótica? ¿Es satisfactoria o está, como decimos en mi pueblo, de la fregada? Si la respuesta es la segunda, si está muy mal la vida erótica, cuestionar la propia masculinidad, lo que está haciendo mal con los estereotipos de disque varonilis y de masculinidad, que ya han quedado rebasados por la realidad. Y luego, que se eduque sexualmente, que documente la información, que vea y escuche programas como este, que lea, que documente la información, que vaya a cursos y talleres para renovar el erotismo. Es decir, los hombres debemos poseer la humildad necesaria para reformularnos, para reconstruirnos, para volvernos a fabricar, quizá de nuestros orígenes, porque a lo mejor toda nuestra vida ha sido miserable en el plano sexual por incurrir en los estereotipos machistas, pero ya estuvo suave, hay que cambiarlo. Pues muchísimas gracias, David Barrios. Ustedes quédense, por favor, con ideas muy importantes que se dijeron en esta conversación. Las mujeres tenemos la sabiduría en nuestro propio cuerpo. Los hombres pueden aprender, si así lo desean, de la experiencia con mujeres, de la experiencia con los propios hombres y la educación sexual sigue siendo fundamental en cualquier etapa de nuestra vida. David Barrios, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Buena tarde. Esto fue Vejez Creativa. Gracias. Gracias.